Sí, la verdad que sí, nosotros ya veníamos jugando bien. Creo que los dos resultados anteriores fueron resultados mentirosos porque merecíamos ganar los partidos. Erramos muchos goles y bueno, ellos nos invocaron y nos ganaron. Y gracias a Dios también empezamos a rar goles, pero después bueno, con un jugador más supimos manejar el partido. Conocieron garra y fútbol en el segundo tiempo. Sí, yo creo que esto es lo más importante de este equipo, que mete todo, deja todo y bueno, eso es que nos hace grandes así como somos. Encontraron espacios, pudieron aumentar más el marcado. Sí, fíjate que hoy teníamos que haber ganado por mucho más goles de diferencia. Pero vuelvo a repetir, los partidos anteriores fue la misma forma que hoy. Erramos demasiados goles, bueno, hoy pudimos meter y bueno, por eso nos sumamos atrás. Lástima, ¿no? El momento en que llega la primera victoria. Sí, sí, una lástima porque la verdad que merecíamos más, merecíamos sacar más puntos en estos cuatro o cinco partidos. Bueno, no se dio, pero la verdad que es un orgullo para mí estar con este equipo porque es la primera vez que participamos en un campeonato así. Y la verdad que ni un equipo fue el superior que nosotros. Estuvieron ahí y vos sabés que en el fútbol se gana o se pierde. ¿Cerrar la última en casa o esperando que se repita eso? Sí, sí, no, el partido que viene vamos a salir a ganar también el partido. Creo que acá, bueno, tenemos que mostrarle a la gente que nosotros estamos despiertos todavía. Perdimos los partidos anteriores, pero creo que vamos a terminar el campeonato bien con la cabeza en alta. ¡Gracias! ¡Gracias!